Hola Soapy Friends, gracias por su apoyo a mi proyecto y bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar elaborando cupcakes de calabaza. Aquí ya yo tengo mi puré de calabaza elaborado. Vamos a estar, aquí ya yo tengo mis aceites, es una receta de jabón básica que contiene más que tres aceites, cuatro aceites, que es el aceite de coco, aceite de palma, aceite de oliva y aceite de ricino. Yo tengo también por acá mi 5% de sobre engrasado. A estos cupcakes le vamos a, a esta base la vamos a estar poniéndole el aroma o la esencia de canela, naranja y clavo dulce. Este es un aceite esencial al que ya vamos a mezclar con esta otra que es la fragancia de calabaza. Entonces, eso es en cuanto a la base. En cuanto a los cupcakes, déjame poner esto por acá. Acá, los cupcakes, la receta es, usted puede hacer la receta del frosting, del topping, del tope de su cupcake usando diferentes aceites, sobre todo aquellos aceites que son, que se ponen duros al contacto del medio ambiente. Acá yo, y mantequilla sobre todo. Acá yo estoy usando tres diferentes tipos. Este aceite es aceite de coco, tengo acá mantequilla de karité y tengo acá también estas pequeñitas. Déjame ver si las podemos ver. Ok, ajá. Acá tengo manteca de cacao, mantequilla de karité, mantequilla y acá aceite de coco. Repito nuevamente, ¿por qué? Porque cuando usted va a hacer el tope de su cupcake o de su jabón, estas mantequillas y estos aceites, como se ponen duros al contacto, se hace más fácil para usted cuando usted lo hace, pues que el tope se le endurezca más rápido. A estos cupcakes también le vamos a estar adornando con canela y, por supuesto, unos pequeños, unas pequeñas calabazas que ya yo previamente he elaborado y lo vamos a estar adornando así y un poquito de brillo también. Ok, vamos a entonces, como dije, lo básico de hacer el tope para su jabón es usar aceites que son duros al contacto con el medio ambiente, como ya dije, el aceite de coco, las mantequillas, puede ser aceite de palma, etc. Vamos a dejar esto aparte y vamos a comenzar entonces añadiendo nuestra lejía a nuestros aceites y después al final vamos a estar incluyendo, vamos a estar añadiendo nuestra fragancia y nuestro puré de calabaza. Este es un jabón bien rápido, sencillo, espéreme un segundo que es que no tenía esto conectado. Si usted ha visto los otros jabones que yo he elaborado añadiendo puré a su jabón saponificado, pues esto ya usted ya tiene una idea de cómo es que lo hacemos. Pues entonces comenzamos. Añadimos nuestra, como siempre, nuestra agua de lejía que ya está aquí previamente preparada. Ok, mis temperaturas como siempre no mayor de 130 grados porque a mí en particular y en lo personal, así es como me gusta trabajar mis sabones. Y entonces también ahora lo que hacemos es lo normal. Batimos con nuestra batidora de inmersión que tampoco está conectada. Que bueno, espérenme un segundo. Ajá, ¿dónde es que está? Ok, aquí. Ok. Todavía nada. Ya veo lo que es. Es que tengo el switch apagado. Ahora sí vamos al mambo. Entonces ahora. Llevamos nuestra mezcla a una traza mediana, que es como a mí me gusta. Ahora sí vamos a hacer una traza mediana, que es como a mí me gusta. Ok, ahora está perfecta. Como ustedes pueden ver, se le forma una línea en el tope. Acuérdense que tenemos tres tipos de traza. Usted tiene la traza ligera, que es cuando usted simplemente mezcla sus aceites con su lejía. Y si usted quiere hacer de esos diseños, esta es muy buena especialmente, cuando queremos hacer diseños que la mezcla usted quiere que penetre profundo dentro de su jabón. La traza mediana es la segunda, que es la que generalmente yo uso para hacer mis proyectos. Usted sabe que está la traza mediana. Mire, sencillo. Mire qué fácil. Usted ve cómo está ahí. Que todo lo que yo cae en el tope, pues entonces se sostiene dentro del tope. Si usted quiere hacer layers, o sea, si quiere hacer capas, entonces usted lo que hace es que la lleva a una traza más espesa. Ok, después de dicho esto, ahora procedo a echar, a añadir mi calabaza. Lo vamos a dar un poco, un colorante. También recuerden que podemos inmediatamente hacemos nuestro jabón añadiendole frutas, como es este, o vegetales. Usted inmediatamente, porque ya me ha pasado, lo debe de llevar a la nevera para que entonces, le añado ahora, perdón, mis 5%, mis 5% de sombra engrasado. Como decía, debe de llevarlo a la nevera porque los vegetales contienen azúcar. No es el azúcar regular que usted usa para su café. Es un azúcar natural que contienen los vegetales y frutas. Entonces, eso lo que hace es que cuando el jabón está pasando por el proceso de gel, acelera mucho, acelera, se sobrecalienta demasiado y ocasiona que, como han visto, otra vez vuelvo y les digo, en mis videos anteriores, como se ha acelerado tanto, tanto, tanto la mezcla, que se ha sobrecalentado tanto, que lo que hace es que me rompe el tope, porque el calor tiene que salir por algún lado. Entonces, por eso es que usted ve que también algunas mezclas hacen lo que es el proceso de volcán, porque es que el caliente sube tan y tan fuerte que agrieta el tope de su jabón y hace que la mezcla eructe hacia afuera. Así de sencillito es esto. Entonces, ahora déjame darle un poquito de color. Estoy usando los colores que le dicen lab color o colores líquidos para darle un poco de color. Acuérdense que esto es el color de calabaza que le quiero agregar. Entonces, también, déjame ver, me está quedando muy bien, así me gusta, este color está perfecto porque ahora el contraste que le voy a poner en el tope va a ir bien combinado. Y a veces usted también recuerde que los colores no siempre, cuando está así en su forma líquida, se ven un poquito más claro. Cuando ya seca, pues ahí es que usted ve el color real. ¿Ok? Qué rico huele. Muy nítido. Entonces, otro poquito de esto. Y ya concluimos nuestra fragancia. Depositamos en nuestros moldes y después sigue el topping, que va a ser el frosting o el glaseado, ya, el glaseado del tope. Para esto, primero también debo de esperar y darle un par de horas hasta que se me seque un poco el tope. Y entonces, ahí proceder a depositar mi glaseado. Glaseado. He dicho topping, frosting, glaseado. Glaseado creo que. Ok. Ahora depositamos. Yo hice bastante porque voy a hacer aproximadamente unos 20 cupcakes. Esto tiene muy buena venta, mucha, muy buena salida, porque las personas cuando ven el diseño que usted ha elaborado, dice, wow, yo tengo clientas que me lo compran. Y esto es también la fragancia, es por la temporada. Entonces, pues me lo compran y lo ponen de adorno en el baño, lo regalan a otras amistades y así sucesivamente. Acuérdense que, como siempre digo en todos mis videos, todos hacemos jabones, pero debemos de tratar de sobresalir con nuestros diseños. Aquí tengo 12 cupcakes y como tres más aquí restantes, que los voy a depositar en otro molde. Ok. Now, aquí yo tengo mis cupcakes, mi base para mis cupcakes. Le pongo un poquito de alcohol. Aquí no puedo decir que me va a crear la ceniza, porque obviamente ahora yo voy a cubrir todo esto, pero no sé, es una costumbre. Yo le he hecho alcohol. Anyways, ademe en un momento, lo voy a dejar aquí un ratito por un par de horas y después volvemos con el frosting para que ustedes vean cómo hacemos unos cupcakes divinos y bellísimos. Los veo en un segundo. Aquí estamos de nuevo. Ya mi manteca está derretida, mis aceites y mis mantecas están derretidas. Ahora vamos a agregar nuestra agua con lejía. Y entonces vamos a llevar nuestra mezcla a la traza gruesa. Acuérdense que ya les expliqué los diferentes tipos de traza. Como yo necesito que esto quede un poco más sólido para poder hacer el frosting, el glaseado encima de los cupcakes, pues no lo puedo tener en la traza mediana o en la traza fina, porque pues obviamente se va a derretir. Lo que necesito es una traza más gruesa, que cuando yo haga mi tope, entonces la consistencia sea firme y me permita hacer el diseño que yo deseo. Yo estoy usando, yo siempre compro este tipo de mangas. Esta es de 16 pulgadas, que me coge bastante. Y el, déjame poner, déjame cambiar las gafas por los lentes. Ok, y la boquilla que estoy usando es 1M. Ok, porque este es el diseño que a mí me gusta, el uno de los más que me gusta cuando hago este tipo de diseño en mi tope de mis jabones y mi cupcakes. Vamos entonces a llevar la traza, la mezcla a una traza gruesa. Ok, ahora mismo mi traza está mediana. Pero yo no la quiero así. Lo que sí voy a hacer es ahora añadirle mi fragancia. Porque es ahora cuando se me hace más fácil mezclar la fragancia. Si espero echarla cuando la traza, cuando la mezcla esté en traza gruesa, pues imagínense, va a ser un poco difícil poder añadir y mezclar nuestra fragancia con nuestra mezcla. Entonces ahora ya, ahora yo continúo y para no hacer el video muy largo, déjame cortarlo aquí hasta que yo tenga la traza en el punto deseado y se las muestro en un momento. Denme un segundo. Y aquí ya yo tengo mi traza en el nivel deseado, mi mezcla en la traza deseada. Aquí yo la tengo en la traza gruesa. Mira cómo está. Veanlo más de cerca. Mi traza está gruesa. Ya yo le añadí el color, un colorante para darle ese tono diferente. Entonces ahora la vamos a poner en nuestra manga para decorar. Bueno, miren, yo le voy a decir algunos truquitos que muchas personas utilizamos. Por ejemplo, usted quiere, usted ve esos cupcakes que tienen diferentes tonos, diferentes colores alrededor. Usted, si usted quiere hacer ese, después de un día de esto, ya yo cuando haga otro video lo enseñaré, usted simplemente puede coger sus diferentes colores y usted lo diluye en aceite o en alcohol. Entonces usted pinta líneas dentro de su manga. Usted hace diferentes líneas dentro de la manga de color, de los colores que usted quiera y usted entonces coloca su mezcla acá dentro, blanca, dependiendo. Entonces cuando usted aprieta y le da la forma, pues le van a salir ese arcoiris de color que ya usted pintó aquí dentro de su manga. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de dar dos tonos o tres tonos, hasta cuatro tonos a su frosting, a su topping de su cupcake o jabón, es que usted coge papel transparente plástico de cualquiera y lo pone acá. Entonces usted pone una línea de su frosting de diferentes, usted hace diferentes colores y pone una línea de color, otra línea, otra línea. La enrolla y en el papel entonces la coloca dentro de la manga con estos cuatro colores o los colores que usted quiera y entonces cuando usted aprieta que usted hace su topping, le van a salir todos estos diferentes colores que ya usted puso aquí. Ahora mismo yo pensé que iba a ser uno blanco con anaranjado, que es el color, el color anaranjado es el de, que usualmente vemos en las calabazas, pero no dije no, no me voy a complicar mucho porque tengo otros videos que, otros jabones que estoy haciendo y ahora mismo aquí tengo tres jabones pendientes, esperándome ahí el agua con lejías o no quiero coger mucho tiempo. Necesito algo hondo para poder depositar la crema, pero la, la, esto, pero bueno, anyways, continuamos, entonces ahora depositamos nuestra mezcla en la manga y vamos a hacerle el topping a nuestros cupcakes, ok, ok, generalmente, Dios mío, pénense para acá para que ustedes me vean mejor, ok, aquí, generalmente, si debemos de empujar la mezcla hacia el, hacia hasta el final para que si hay alguna burbuja de aire que se ha formado, porque la manga pues a veces, mira, aquí se pone media flojita, pues entonces esa burbuja de aire cuando usted comience a hacer el, el frosting, pues no le haga, no le quede mal, probamos un poquito, perfecto, y vamos a hacer nuestro topping, algunos truquitos aquí, yo no me acuerdo si yo en uno de mis videos hice esto y les expliqué, bueno, miren, primero, ya mi jabón está durito, yo lo puse en el freezer, porque acuérdense que esto tiene, eh, calabaza, primero, hacemos un, depositamos uno acá en el medio, ¿para qué? porque ese es el que ahora me le va a dar la fuerza a lo que voy a poner alrededor para que no se me caiga, entonces yo voy y pongo uno aquí, uno aquí, yo voy a hacer unos cuantos nada más ahora para hacer la demostración, entonces vamos y procedemos, no vamos a pegar el, el tope este acá, la boquilla acá hasta adentro, porque entonces me va a quedar muy flat, muy aplastado, si lo extiendo mucho también me va a quedar muy aplastado, la cuestión es ponerlo a una distancia más o menos ahí y usted va apretando y dando vuelta suavecito, apretando y dando vuelta y va de afuera hacia adentro, ok, otra vez, un poquito aquí, no muy levantado, pero tampoco muy pegado y va dando vuelta de afuera hacia adentro y lo corona con uno ahí, entonces, seguimos acá, otro más, así lo hacemos hasta que concluimos y terminamos todos estos cupcakes, ya mañana cuando estén secos, yo se los muestro, a mí me encanta hacer esto, yo no sabía nada de esto, de cómo decorar y fui a, para las que saben, fui a Michael's, que es una tienda acá de, que vende, que se especializa en productos para repostería y fui y dije, bueno, no sé, pues mire, cogí un cursito de cómo hacer, decorar bizcochos y ahí pues más o menos tengo la idea, entonces ahora le vamos a colocar, pero primero permítanme mostrarle, miren qué chévere, miren qué bonito, espérate la cámara para acá, miren qué bonito están, entonces ahora le vamos a colocar nuestra calabacita con un poquito de canela al lado, ay Dios mío, no sé, no lo quiero, pero lo veo bonito y no lo quiero hacer, y un pedacito de canela por acá, ay sí, una calabacita por aquí con un pedacito de canela por acá, y así sucesivamente hasta que los hacemos todos, ustedes verán mañana cómo va a quedar esto, pedacito de canela y huele en divino porque la fragancia que le eché es de calabaza, y canela, ahora le añadimos un poquito de brillito, le vamos a poner un poquito de alcohol que también me ayuda a que el brillito se selle, y ahora sí, miren qué bonito, vamos a ponerlo de frente para que lo vean bien, miren qué bonito, me quedaron mis cupcakes de calabaza, ya mañana se los muestro un poquito más cuando esté más seco, ok, gracias por su sintonía, espero les haya gustado, síganme en Facebook o en Instagram, y recomienden mi video con sus amistades, con sus vecinos, con sus amigos, si tienen una pregunta por favor me la escriben a mi email de sopibaffl.com, yo les voy a dejar la dirección y las recetas aquí abajo, no les voy a incluir la receta de la básica porque es una receta regular, pero les voy a dejar la receta de los cupcakes, me escriben, a veces me tardo, pero es que tengo demasiadas personas, yo doy clases de esto, tengo muchas personas que me escriben y tengo que me siento, y son tanto los emails que a veces se me pierde una pregunta con otra, pero yo siempre contesto, como dije yo tengo muchas cosas, yo doy clases de esto acá, yo tengo mi taller, es mucho, pero ténganme paciencia por favor que yo les respondo, Dios me los bendiga y que tengan un día excelente, Happy Soppy Day.